Lo siento chicos, pero no puedo esperar a enseñaros este juegazo Y no, no estoy hablando de flip-fi, eso vendrá después Os estoy hablando de Dragon Raja Si, y no quiero ningún chiste sobre el nombre, que ya nos conocemos Dragon Raja es un nuevo juego de estos multijugador masivo de rol Que, aunque lo veis ahí, con unos graficazos dignos de un juego triple A Es un juego gratuito para móviles Pero vamos a ver, pero vamos a ver ¿Cómo me traes esto a los móviles? Esto tendría que estar en una pantalla gigante, en una Playstation O sea, no se puede disfrutar Vosotros si, porque estáis viendo el ordenador, supongo Bueno, en un móvil, en Youtube No, pero que esto se juega en el maldito móvil De hecho, tenéis el link de descarga en la descripción Eso si, el juego es pesadito, pesa 6 gigas Pero ahora os explico por qué Te permite crear tu propio personaje ultra super customizado O sea, hasta tal nivel que puede ser hombre, mujer o loli O loli ¿En qué juego puede ser loli? Yo, por ejemplo, vi la oportunidad y no quise perderla Y me dice este personaje ¿Puedes adivinar cuál es? Minecraft Excel soy yo En el dragón raja Y bueno, ahora que tenemos personaje ¿De qué va la historia que vamos a jugar? Pues lo siento, pero no te lo puedo decir No porque sea spoiler Que también Sino porque esta historia cambia radicalmente En función de qué decisiones tomes a lo largo del juego Aunque básicamente trata sobre unos reptiles inútiles Que estaban extintos pero que han regresado y han invadido Japón Y tú, como buen ciudadano Pues te vas a echar a la calle Y vas a barrerlos de allí Y por cierto El mapa es un mundo abierto de Japón Está increíble O sea, yo dentro del juego He visitado sitios en los cuales Me he perdido en la vida real Bueno chicos, pues Oficialmente nos hemos perdido en Tokio Muchas gracias Raptor O sea, yo Muchas gracias Así que te invito a que te pierdas conmigo en Japón Descarga el juego Lo tienes en la descripción Pesa un montón Pero se va descargando mientras lo vas jugando Así que ni lo notas Y en este mundo abierto Vas a poder ir a Dungeons Para subir de nivel Vas a poder ir a Arenas de PvP Para demostrar quién manda a otros jugadores Vas a poder trolear a jugadores En el mundo abierto Como si fuese el GTA Coger y empezar a matarlos Pero bueno Entonces pondrá una recompensa por tu cabeza Y acabarán matándote a ti Y no, eso no mola Y también sobre todo Vas a poder disfrutar de la historia Que estoy seguro que te va a sorprender Te la cuentan mediante unas cinemáticas increíbles Se acabó eso de leer textitos en cuadritos No, no Cinemáticas de calidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya estáis en Free Fire después de muchísimo tiempo Y no estoy solo porque me acompaña ¡Fui mi perro! El perro más fiel del mundo Es el único que va a venir a acompañarme aquí Bueno, nos encontramos de vuelta en Free Fire Porque hice una encuesta por comunidad de YouTube hace unos días Preguntándoos qué preferíais que jugara Y la segunda cosa más botada después de Minecraft Fue Free Fire Entonces esta es mi primera partida después de Pues muchísimo tiempo Creo que la última vez que jugué fue un directo En el cual había un cambio de temporada Que habían metido al personaje este De Hacker del Moco Que por cierto lo tengo equipado Es un personaje que me permite ver a los otros personajes Atrás de las paredes una vez lo disparo Entonces os digo esto pues porque voy a manquear Como siempre y pues porque Pues eso, porque es como Mis primeras impresiones después de muchísimo tiempo Entonces no prometo que la partida vaya A ganarla, esto tiene su parte buena Pues porque así Si siempre os traigo partidas en las que gano Pues entonces no tiene ninguna epicidad Ni ningún misterio la partida porque siempre sabéis como va a acabar Entonces lo que si, si estáis viendo la partida Es porque va a pasar algo interesante Bien porque haga muchas kills o porque al final Me maten de una forma muy humillante La verdad es que la partida si la estáis viendo es porque seguramente Algo interesante habrá pasado Bueno ostras este tío Bueno tengo una escopeta, este está muerto A ver, señor Señor, ¿a dónde se cree que iba usted? Pues está usted muerto Eso es lo que digo ¿Veis el tranquilito arriba? Que le tengo marcado Eso es lo que digo que es la habilidad del hacker Todos los que sabéis de Free Fire supongo que ya lo sabéis de sobra Pero bueno, yo digo para los nuevos Ah, y para la gente que no tiene ni idea de que es este juego Pues supongo que es pocos Es una copia barata del Puji y del Fortnite De hecho baratísima porque gratis está para móviles Y pues no sé por qué os gusta mucho A mí la verdad me gusta porque mato Y a ver, voy a ver si consigo aprender los controles Porque ya me he olvidado de cómo se juega esto completamente Ya ni me acuerdo creo de qué armas son las buenas De hecho, sé que esta arma es una caca Así que la voy a cambiar por esta Y me voy a alejar corriendo de este barril Porque como le disparen me muero básicamente Oye, esto está muy tranquilo, ¿no? O sea, yo recordaba esto bastante más agresivo Y estando solo pensaba que habría gente por todos los disparándose Pues está muy tranquilo Por si no notáis estoy con un emulador Por temas de comodidad y para que se me oiga bien y todo esto Estoy en PC, ¿vale? Entonces si manqueo y no sé cómo se ponen las cosas Pues es por eso Pues porque en un móvil pues tú vas con los deditos dándole a todo En plan me pongo esto, me pongo esto Aquí en el ordenador en cambio pues digamos que me tengo que aprender los numeritos Mira qué lento estoy para todo Y me lo vamos a poner a cubierto Porque soy más manco que... Soy un caramelito ahora mismo Soy un caramelito A ver, quiero ver qué tengo ahora mismo en las famas equipado Vale, tengo un cargador extra Tengo culata y tengo esta cosa Bueno, técnicamente las balas deberían de ir a donde yo apunto En principio, o sea En principio este arma ya es un arma con el cual puedo matar a alguien que esté lejos Ahora, tengo que tener cuidado con la gente que va con AVPs y con francotilladores por ahí Porque esos son muy peligrosos Ostras, me acaban de dar una mirilla que es mucho mejor que la que tengo Estos son más balas, las voy a recoger también Que luego siempre me quedo sin Ok, vamos, ahora mismo voy sobrado de balas Y eso que tengo... Tengo una mochila pequeñita pero tengo un huevo de balas, eh O sea, voy bien equipado, creo Y a ver, si no me equivoco Aquí puedo recoger Esto de aquí Lo quiero O no me cabe, no me cabe ya Bueno, tengo cinco botiquines, no necesito más Ahí, ahí Ahí ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Ahí hay un tipo, eh Hay un tipo, a ver si le puedo... Fíjale No, no, no me lo fija Esto se supone que tiene un autoapuntado Pero a mí esto no me va Bueno, por ahí, ahí empieza Venga, primer enfrentamiento ya armado, eh Vale, este tipo le tengo espaldas No me va a ver, ni me ve, ni me ve Y bueno Ahí está Así me gusta a mí, por la espalda Y este tipo se estaba pegando con alguien Se estaba corriendo para allá Es porque o ha matado a alguien que había ahí Iba por su loot O otra opción es que estuviese huyendo Del que le está disparando Eh, yo creo que va a ser la primera, ¿no? Sí, sí, porque ahí hay un loot Y este es el que yo he matado Vale, pues nos vamos a quedar En el final hemos hecho a rapiña, chaval O sea, pobrecito Vale, mochila por nivel 3 Tenemos aquí un montón de complementos para el arma Vamos a recoger también las balas Odio esto de quedarme quieto Porque en cualquier momento me disparan de cualquier lado Así que vamos a irnos por aquí corriendo Mike, corre Corre Y vamos a ir también Vamos a recoger también ese loot Y ese es otro loot Madre mía cuántos loot hay aquí Aquí ha muerto mucha gente Y yo sin oír nada ¡Eh! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Vale, cambiamos de arma Por aquí Ahí está Y tenemos ¿Y ese con quién se estaba pegando? ¿Ese estaba pegando con alguien, no? Estoy yendo tiros Pero no sé dónde Vale Sonaban por aquí, ¿no? A ver, ¿lo veis ahí? Vale, ahí quedamos Madre mía Sin verle siquiera A través de los árboles Y tengo otro tío aquí arriba Esto ya sí que se empieza a poner serio, eh Esto de un momento para otro Se ha puesto muy interesante Vale, ahí le veo Me mata a mí Perfecto Madre mía Pero es que el campo El campo abierto es mi territorio Está clarísimo A ver, vas a recoger Esto Y vas a ir ¡Estoy corriendo! ¿Dónde me disparan? ¿Dónde me disparan? Vale, me disparan de atrás Delante, 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 delante ¿Qué haces? ¿Qué te crees? ¿Que me puedes disparar? ¿Que puedes llegar ahí con tu moto O con lo que sea que hayas venido Y matarme? No, no, no ¿Qué estoy oyendo? Eso es un avión, ¿no? Un susto ¡Uy! Vale, voy a ir a por el paquete de suministros Porque, a ver Como bien sabréis todos Dentro de esas cajas Están las armas chetas Vale, las armas buenas del juego Están los francotiradores O.P. Está la grosa Que hasta donde sé Si no han cambiado nada del juego En este último mes O meses, mejor dicho Seguirá siendo la mejor arma del juego Así que vamos a ver Lo malo es que esto es un imán de gente O sea, ahora mismo Todo el mundo está yendo Mira ¡Tan, tan, 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 tan ¡Buah! Es que la fama revienta, chaval ¡Ostras! Van a bombardear Vale, pillamos la grosa Vamos a pillar la grosa Y nos vamos de aquí Que van a bombardear ya mismo Vale, nos vamos ¡Nos vamos! A cubierto De hecho voy a pillar el coche ese Por favor, que no me exploten ¡Como muera en una explosión! En mi primera partida De Free Fire Después de tanto tiempo ¿Cuántas kills llevo? ¿Qué llevo? 7x Vámonos Vámonos de aquí ¡Nos vamos! Vale, y voy a atropellar A ese tío que está por ahí en medio Hay un tío por ahí en medio Vamos a atropellarlo Ya de paso Ahí está No, 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 no ¿Qué te has creído? El coche es el arma más fuerte De este juego, chavales Me va a explotar, eh Estoy en zona de explosión todavía Salimos Vale Salimos de zona de explosión Hemos sobrevivido ¡Uf! Es que con mi suerte De verdad os juro Que pensaba que iba a morir ahí, eh Bien, pues Estamos dentro de zona Eso es bueno Como podéis ver El círculo ya está bastante reducido Ahí está ¿Vale? Y llevamos 8 kills Una con coche Eso mola Vale, ahí hay más gente Vale Eh Vamos a matarlo con coche Ya que podemos ¡Ara! Toma Y ahí enfrente hay otro El loot Ya os he dicho que el loot Es como una Ah, no Pensaba que logrése a una persona Bueno, pues vamos a aparcar el coche aquí Y vamos a cambiar ¿Vale? ¡Ostras! A ver, me he echado un botiquín El botiquín se ha echado este botón, ¿no? No necesito un botiquín todavía ¿A dónde voy? Estoy motivadísimo Motivadísimo, motivadísimo A ver, eh Me han disparado por detrás Es decir, que por aquí tiene que caer gente A ver si ya localizamos Nos vamos con cuidado Y a ver si podemos dispararla antes Es que Es que lo que me ha miedo de este juego Es que la gente Puede estar delante de ti Como este, tío Y no los ves Y no los ves O sea En este juego la gente se oculta de una manera Que parecen ninjas, tío O sea, flipante Me da mucho miedo El tema ese de que A lo mejor hay alguien que me está viendo clarísimamente Porque está aquí, delante En medio Y yo no me veo Seré yo que estoy ciego Porque como mucho chocolate Pero es que no los veo Eh Vale Y ahora es donde me empiezo a poner nervioso Y empiezo a campear un poquito Porque Digamos que no me ha quedado jugar Diez kills Quedan diez personas O sea, la mitad del trabajo está hecho Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh Eh Ahí se me ha puesto a mirilla Ah, vale Ahí se pudo el barril Es que cuando se pone la mirilla en rojo Suele ser porque Hay algo que disparar Hay algún objetivo Vale El AVP El AVP El VA El drone ese que está en el cielo Nos indica que por aquí hay gente A ver si que por ahí hay gente Por ahí delante A ver si les veo Hay tres personas aquí, eh En la zona en la que estamos O sea, le oigo Le veo en el minimapa Pero no sé dónde está No, me voy a jugar Voy a ir ahí a tope Tengo una escopeta No, 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 no Vale Le daos la kill Vale Buena rapiña Porque a ese le está disparando otro Y me lo he rematado yo Eh Y por aquí Tiene que haber uno que nos lo vas a hacer con la escopeta Vale, no Está ahí Vamos con la brosa 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 confío en ti Y ahora sí Creo que aquí hay uno que nos lo vas a hacer con la escopeta Tiene que haber uno aquí, eh Estoy muy seguro de que aquí hay alguien Hay alguien que está ahí ¿Y dónde está? Vale, le veo Le veo Vale, disparamos Vamos Nos quedan Joder, qué épico es Me cago en todo Nunca pensé No sé cómo estará quedando el comentario A mí me estoy diciendo todo el rato Vale Eh, aquí, allá Pero es que entender que es mi primera partida Que estoy concentradísimo Que me está saliendo Vamos Creo que nunca había hecho tantas kills En una partida de un solo jugador Había un tío por aquí Y ahora lo que hace es bombardear Voy a volver a por el coche Dentro de la fábrica creo que las bombas me afectan Así que voy a volver a por el coche Que lo he dejado dentro de la fábrica Y ahora nos vamos con él De hecho esta zona está dentro del mapa Eh, así que podríamos quedarnos aquí Es que me da rabia quedarme aquí escondido No, no me voy a quedar escondido No, chicos No me voy a quedar escondido No voy a excepcionarlo así Vamos a matar al que está por ahí Este tío, como no se mueva Le van a bombardear Y, y bueno Y da igual porque si Si no se movía O sea, si se movía le mataba yo Ahí hay alguien, ¿no? Ostras Buah Buah Quedan dos chavales Quedan dos Dos personas Y, y yo estoy en zona Satisfecho Eh, vamos con el coche Hace un poquito de ruido Así que vamos a traer La atención del personaje Salvo que me dé Un headshot ¿Sabes? Un francoteador Pues seguramente Disparará un poco al coche Veré dónde está Y si no lo atropello Pues me bajo y lo mato Vale, de hecho ya le vamos a ir corriendo Bueno Pues chicos Hasta que el video de hoy Os he encantado Y Nos vamos con una Victoria Magistral Un Puya ¡Woohoo! Madre mía Que Que no Me lo puedo creer Que victoria Por favor Pues aquí estamos De vuelta El perrito Más pro Mycrack Perro sexy Demostrando su valía En el Free Fire Bueno chicos Si queréis que suban más videos De Free Fire Pues solo Dejádmelo por los comentarios Y volveremos con más También si queréis que haga Videos en otro tono Este ha sido un poquito competitivo Porque Joder Era mi regreso triunfal Y conforme me iba mejor Tenía que ser más épico Pero si queréis que haga videos graciosos Trolleando y tal Pues también podéis dejármelo En los comentarios Y nos vemos Con más ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!